Un importante aseguramiento por parte de elementos de la Policía Federal Tuvo lugar sobre la calle La Gigantera a su cruce con Guayabo Esto en Tlaquepaque Luego de que recibieron un reporte el cual referían que en un lote de 60 metros de frente por 30 de largo Realizaran la venta clandestina de hidrocarburos Policías federales se dieron a la tarea de montar un operativo Que a su arribo localizaron a las afueras de la finca Un sujeto de 40 años aproximadamente El cual se encontraba metiendo a su auto tipo BMW unos bidones El cual al momento de avistar a los policías se da a la fuga Tras la revisión del inmueble no encontraron más personas en el lugar Sin embargo aseguraron varios bidones con capacidad de 20 y 50 litros Así como varios tambos con capacidad para 200 litros También se aseguró en el interior del lugar dos vehículos El cual uno de ellos se encontraba tapado con una lona y una camioneta Cheyenne de modelo atrasado Ya serán las autoridades correspondientes de realizar las investigaciones para dar con el propietario del lugar Con imágenes de Arturo Vázquez Informó para la Guardia Nocturna de Tráfico ZMG Enrique Robles